¿Qué es la ciudad de Rotterdam? Estas áreas agrícolas están rodeadas por una serie de extensiones agrícolas infrautilizadas, de las cuales se podría sacar mucho partido en el ámbito de producción agrícola. Esto serviría para implementar una situación que hay ahora mismo en los Países Bajos, que es que, a pesar de ser uno de los principales exportadores agroalimentarios del mundo, también es uno de los principales importadores. Con lo cual, estas áreas agrícolas se convierten en un marco de actuación muy interesante para intentar frenar esta tendencia. Para ello se utiliza una red existente, que sería la infraestructura ferroviaria de la ciudad, que comunica esta serie de municipios. Y, por otro lado, la actuación o la propuesta sería una estructura modular, un sistema modular, insertado en esta red ferroviaria, que albergaría tanto una serie de usos o dotaciones que demande cada municipio, como se encargaría de canalizar la producción agrícola y actuaría también como intercambiador de mercancías, de pasajeros y de movilidad entre municipios. Para ello se propone un módulo base, que sería uno de los que vemos aquí, extrapolable a todos estos municipios de los que hablamos y que puede crecer o reducirse según la demanda o según el paso del tiempo. Para ello se plantea un módulo base, que sería un tipo puente, que aprovecharía esa condición de puente para salvar esos obstáculos que caracteriza la ciudad, muy presente en la ciudad el tema de los canales y de las vías acuáticas. Por otro lado, permite también por debajo el paso de los vehículos rodados y permite insertarse encima de las vías para actuar como intercambiador que recibe en su parte inferior el paso de las vías. El desarrollo de la pieza busca levantarse en altura por esas condiciones y, aparte, para situarse por encima del skyline de los municipios y permite esa relación directa con el horizonte agrícola de las ciudades. Por otro lado, también cabe destacar que se trata de una estructura metálica que permite un carácter mucho más prefabricado y mucho más de rápido montaje y construcción. Y en la parte de abajo de este proyecto, según el lugar donde se ponga, también se dispondrán una serie de módulos contenedores que permiten un programa más atomizado que el que pueda tener en la parte superior. En este caso, el proyecto se implanta en la ciudad de Masluís, que se trata de una ciudad dividida en dos por un canal y, de este modo, el proyecto hace de articulación entre una parte y otra de la ciudad en el eje este-oeste y en la parte norte y sur también, separando la zona portuaria de la zona de ciudad. De este modo, hace un poco de charnela urbana que articula a todo el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!